... Amigos radio oyentes e internautas, ¿cómo se encuentran? Minasan konnichiwa, o genkidesuka. Les doy la bienvenida al programa didáctico Hablemos en Japonés, en su edición número 113. Si siguen nuestra serie, recordarán que en el programa anterior Juan López experimentó un terremoto bastante fuerte para él, pero al contárselo a su amigo Kento, éste le contestó que no se había dado cuenta. Esta situación, muy habitual en cualquier rincón del archipiélago nipón, forma el eje de la lección de hoy, y sobre todo por lo que respecta a la forma de prepararse ante un seísmo. Pero vamos a escuchar la cinta con los diálogos. ¿Qué ha hecho con la cinta? Por si no han entendido las frases, se las traduzco. ¿Qué cosas hay que preparar en previsión de un posible terremoto? Déjame pensar, pues, por ejemplo, comprar agua y víveres de reserva. ¿Y qué más? Un tema importante, sin duda alguna, el de la lección 113. A continuación, el desglose pormenorizado de las oraciones que comienzan con la que pronuncia Juan. ¿Qué ha hecho con la cinta? Jishin es, como ya dije en el programa anterior, un terremoto o un seísmo. Jishin ni sonaete quiere decir literalmente preparándose para un terremoto o de forma más inteligible para prepararse de cara a un terremoto o también en previsión de un posible terremoto. Don Nakoto es qué cosas o qué tipo de cosas. O es partícula de objeto directo. Shiteimasu es una expresión traducible por haces y con K al final nos indica que es una interrogación. Retomando, pues, todo, tenemos esta traducción. ¿Qué cosas hay que preparar en previsión de un posible terremoto? Kento Osato se queda un poco descolocado, duda unos momentos y para empezar a hablar utiliza la expresión que muchos de ustedes recordarán. Es decir, bueno o déjame pensar... Resulta muy socorrida cuando no podemos reaccionar inmediatamente ante una pregunta o comentario. Posteriormente, y tras haber pensado unos instantes, responde... Tatoeba significa, por ejemplo, mizu es agua. Ya es el equivalente a la conjunción copulativa i cuando enumeramos dos o más ejemplos. Hijo o shoku son víveres de reserva, como por ejemplo alimentos enlatados o agua. O es de nuevo la partícula que indica el objeto directo. Katteoku se compone del verbo kau, comprar, en la forma progresiva en te, katte. Con oku, que literalmente significa poner, quiere decir hacer algo por adelantado en preparación de algo que se prevé que va a ocurrir. La última palabra que aparece en esta frase es toca, que indica que además de agua y víveres de reserva, hacen falta otras cosas que en ese momento no recuerda. Es algo así como un etcétera. Pero como esta oración es muy larga y quizá se hayan perdido con mis disquisiciones, les vuelvo a repetir su traducción en español. Es así. Déjame pensar, pues, por ejemplo, comprar agua y víveres de reserva. Para acabar el diálogo, Juan López, creyendo que eso no era todo, contesta ¿Sore cara? Una expresión hecha que equivale a ¿Y qué más? Hasta aquí las explicaciones. En estos momentos, les propongo escuchar de nuevo la cinta para que puedan practicar la pronunciación. ¿En esta lección 113 conviene recordar en especial la construcción formada por un verbo en T como Katemasoku. Les recuerdo que se emplea para indicar que nos anticipamos a un acontecimiento. Y es todo por el momento. Saludos desde Japón. Sayonara.